hola qué tal mi nombre es david y bueno hoy vamos a ver de que también se pueden ganar con pokemon que son de huevo en este caso vamos a utilizar a blastoys en lo que es este modo modo experto ok modo experto del combate colectivo del evento dn que se hizo hace poco este blasto tiene crítico potente y también tiene este está acá el compi rayos de nivel 5 vamos a utilizarlo para poder ganar solo con estos tres en el nivel experto ok usted que ya lo tengo ya grabado porque sé que es bueno no sé he hecho algunas una que otra prueba así que íbamos aquí estoy utilizando lo que es este ya estoy ya leveleando el tema de la del ataque especial del blastoys bueno el tanque es el otro blastoys de azul sigue aumentando la sintonía prácticamente los busteo para que puedan continuar y tengo a su ana por si acaso en el caso voy a necesitar alguna curación porque siendo porque un mundo de movimiento huevo tampoco tiene bastante salud entonces no son un pokemon que aguanten mucho o sea a veces jugamos con los free to play si lo que tu play a veces tenemos esa ventaja de de que va de que tienen bastante potencial pero los de movimiento huevo pues tienes que levelearlo siempre hasta el máximo como para que puedan tener bastante potencia en este caso estoy utilizando este blastoys que es de tipo ataque ya se hizo mega blastoys ahora sí que empiezo creo ahora sí empiezo a atacar con lo que es hidrobombas a full hidrobombas y seguimos 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 a full hidrobombas ese blasto se tiene que atractar ahí vemos que cae otra hidrobomba este blastoys de condensador número 3 de ahí le puede le cambie a crítico potente pero igual cualquiera de los dos son bastante buenos sea crítico potente o de condensador cualquiera de los dos es muy bueno la verdad ahora lo que voy a ir ahora contra el y empiezan a caer los ataques bastante fuertes para el blastoys lo empiezo a curar porque ya me ha pasado de que con el movimiento compi del del rival de aerodáctil me baja prácticamente mejor con un cuarto de vida estoy atacando el de la derecha porque sería en vano que ataque el de la izquierda ya que se le empiecen a bajar este los que tienen ahora necesito ya se cayó ahora si bien acuérdense que es tres versus nueve así que ahí el dilema esta vez no salí con cámara porque ya quería grabar listo ahora ven que causa bastante daño 2006 ahora lo cura el blastoys que tengo de defensa gracias todavía tengo dos curaciones más así que igual a este punto puede ser de que pierdas todo si es que no tienes esas dos pociones yo solo tengo una poción más con su ana que fácil es para el blastoys que está a mi izquierda ahora si lanzo el ataque especial el ataque de ellos y ahí quedaría más tarde también para comentar de que voy a subir los vídeos de los nuevos de yoto que estaría la actualización de los combates con de yoto y la nueva dificultad de combate que vas vamos a ver con cuál lo probamos no es sólo la de aquí todavía quedan dos más atrás empieza a caer duros golpes ahora el que va a meter su movimiento compi es el kindra 3.501 y ahí viene de nuevo kindra por suerte es un compi rayo de agua así que ven que al blastoys de la izquierda del movimiento huevo o sea está bueno pero hay que hacerlo mantener con buenos soport no todavía no lo curó todavía no lo curó ya lo curó y ahora debe atacar 5.054 ok y ya cayó y es por eso que también se puede hacer no no es serio tener tan buenos atacantes podemos hacerlo con pokemon de huevo justo ahí se me acaba el vídeo que grabé también tengo otro más creo que es contra n si contra n que en versiones en la última que es experto pero como ya lo tengo grabado entonces mejor no hacemos la misma jugada seguimos utilizando el busteo para ese blastoys porque en sí creo que tiene 320 de ataque especial fácil fácil si en el guía yoto hay alguien que es débil contra el agua fácil lo voy a utilizar de hecho y ya nuestro blastoys de suelo va a tanquearse todo casi le doy skip pensando que podía hacerlo pero es un vídeo de lo que ya grabé listo ahora sí voy a poder este ahora sí la primera hidrobomba queda uno todos tienen como que robustez por eso soy un 1 a su costado ya está ahora tiene que estar posición contra el mega blastoys porque si no no lo va a aguantar ahora viene el ataque que es este es ex rom ok ok con hidrobomba más o menos 246 ahí no tenía ahí solo tengo nada más lo de condensador así que por eso tampoco no está tampoco haciendo tanto daño seguimos 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 eso sigue por condensador estaba full la barra en ese punto ya dije ya Listo Ahora veamos Ese Blastoise es Es bastante bueno Acá lo tengo Que no se reinicie Se reinicie cada vez que Voy a mirar un video Vamos a mirar las características De ese Blastoise Como ya les dije Tiene el tema de crítico Ahorita crítico potente Tiene Su movimiento compi lo tiene de 5 de 5 Y adicionalmente ¿Dónde está? ¿Dónde está Blastoise? Ahí está Tiene 5 de 5 Nivel 5 de 5 Sabilidades pasivas Tiene las 3 habilidades pasivas Por Twitter tiene crítico potente Y adicionalmente tiene esto ¿No? Que son los de agua Porque si le doy Pues todavía Ahorita está en 4 de 5 4 de 5 Así que esos 320 Que tiene ataque especial Lo más probable De que pueda llegar A unos 340 Y pues la batalla Se vería genial Voy a tratar de hacerlo Con otro Pokémon atacante Que tenga acá de huevo Porque también es para Demostrar que cualquier Pokémon De huevo es bueno O sea Este tal vez no Porque tienen Viteigno Y pues se le hace Se hace mucho daño Quizás pueda utilizar Al Aedodactil Y probar con él ¿Ok? Y eso es todo Hasta este video Que también se puede lograr Con un Blaster De huevo En el Super Experto Si es mucho más complicado Porque ahí si utilizas Este Podría utilizar ahí ya Algo Un Pokémon tipo X O un atacante tipo X Y bueno Eso es todo Gracias Un saludo Mi nombre es David Y nos vemos Al pasar el siguiente